que el señor le bendiga este es el día 615 de nuestra lectura bíblica en dos años hechos capítulo 5 pero cierto hombre llamado ananías con zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo sólo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo pedro ananías porque lleno satanás tu corazón para que mintieses al espíritu santo y sustrajeses del precio de la heredad reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder porque pusiste esto en tu corazón no has mentido a los hombres sino que a dios al oír ananías estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron pasado un lapso como de tres horas sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido entonces pedro le dijo dime vendiste en tanto la heredad y ella dijo sí en tanto y pedro le dijo porque convenisteis en tentar al espíritu del señor en aquí a la puerta los pies de los que han sepultado tu marido y te sacarán a ti al instante ella cayó a los pies de él y expiró y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de salomón de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos más el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y aún de las ciudades vecinas muchos venían a jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él esto es la secta de los saduceos se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública más un ángel del señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo id y puestos en pie en el templo anunciada al pueblo todas las palabras de esta vida habiendo oído esto entraron de mañana en el templo y enseñaban entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel entonces volvieron y dieron aviso diciendo por cierto la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas más cuando abrimos a nadie hallamos dentro cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello pero viniendo uno les dio esta noticia he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo cuando los trajeron los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre respondiendo pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a dios antes que a los hombres el dios de nuestros padres levantó a jesús a quien vosotros matasteis colgándole en un madero a este dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a israel arrepentimiento y perdón de pecados y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el espíritu santo el cual ha dado dios a los que le obedecen ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado gamaliel doctor de la ley venerado de todo el pueblo mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo varones israelitas mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres porque antes de estos días se levantó teudas diciendo que era alguien a este se unió un número como de 400 hombres pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada después de éste se levantó judas el galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados y ahora os digo apartados de estos hombres y dejarlos porque si este consejo o esta obra es de los hombres se desvanecerá mas si es de dios no la podréis destruir no seáis tal vez hallados luchando contra dios y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos les intimaron que no hablasen en el nombre de jesús y los pusieron en libertad y ellos salieron de la presencia del concilio gozoso de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a jesucristo que el señor les bendiga